Entonces, vamos a recapitular un poco la información que se confirmaba en la rueda de prensa hasta mañana, emitida el comunicado también, Emilio Lozada, quien es el director general de Pemex. Él decía que son de los fallecidos en total hasta ahora, de los 32, se trataría de 12 hombres, de 20 mujeres, de los cuales 20 personas ya han sido identificadas, y también se estaría hablando de 121 personas heridas, de las cuales 52 aún permanecen hospitalizadas. Vamos a ir de inmediato al lugar donde surge la noticia, nuestra corresponsal Aiza García está con nosotros a esta hora. Aiza, un placer que nos acompañes para que nos cuentes un poco lo que está ocurriendo. Ya lo veíamos, se habla de que existiría la posibilidad de que hay gente atrapada y ya se van a cumplir alrededor de las 24 horas de búsqueda intensa en los escombros. Esta búsqueda va a continuar. ¿Qué han dicho? De una vez, recapitulemos también esta conferencia de prensa emitida en horas de la mañana. Saludos, Lenis, un gusto estar contigo aquí en Agenda Abierta. Definitivamente, la trágica explosión en uno de los edificios alternos a la torre del 54, pisos de Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, ha generado mucha incertidumbre sobre las causas que pudieron haber ocasionado este incidente que ocurrió casi a las 4 de la tarde de ayer jueves. Desde entonces, se han mantenido las labores de búsqueda de personas entre los escombros. La cifra de fallecidos, como decía, fue actualizada hasta mañana. Son 32 las personas muertas por esta explosión, de ellos 20 mujeres y 12 hombres. El número de heridos es de 121, de los cuales 52 continúan hospitalizados. Hasta ayer por la tarde, la cifra de personas muertas era 25 y 101. Sin embargo, durante las labores de rescate aumentó el número de lesionados. Esta mañana y hoy, el titular de Petróleos Mexicanos advirtió que podría haber más personas atrapadas entre los escombros, por lo que las labores de rescate no serán suspendidas. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno federal han insistido al Benin que se debe esperar a las investigaciones para conocer las causas de la tragedia, pero el titular de Pemex, Emilio Lozoya, anticipó que se trataría de un accidente. Dijo que lo que uno puede observar es que esto es parte de lo que los expertos perciben como un accidente, pero no se va a descartar ninguna línea de investigación, Lueni. Esto lo dijo Lozoya y también lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Ninguna línea de investigación se va a descartar, Lueni. A Isa, lo veíamos en el caso del diario El Universal hace poquito y también otros medios están hablando acerca de que fuera de que se ha incrementado la cifra de fallecidos y que también existen los 21 heridos, de los cuales más de 52 siguen hospitalizados. La lista, sin embargo, podría ampliarse y estos medios están hablando de gente desaparecida. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hay información oficial o todavía no han hablado al respecto? Mira, no hay certeza, Lueni, de que existan más víctimas con o sin vida entre los escombros. Tampoco hay certeza de qué originó esta explosión, que cimbró los edificios aledaños a la torre de 54 pisos de Pemex y que generó una alerta de mayor cuidado entre todas las instalaciones gubernamentales del país. Llamaron a extremar las medidas de vigilancia en todas estas instalaciones. Los medios, obviamente, como tú señalas, hablan de desaparecidos, pero no hay información oficial al respecto. Las autoridades, la última conferencia de prensa que dieron para actualizar la cifra fue esta mañana y es la cifra que tú acabas de mencionar y que yo te hablaba de 32 muertos y 52 personas hospitalizadas. Ahora mismo continúan las labores de rescate. El secretario de Gobernación del país, Osorio Ochoa, encabeza toda esta coordinación de investigación y rescate. Es un operativo muy grande, Lueni. Sí, participan peritos de la Procuraduría General de la República, participan militares, obviamente, del Ejército, participan inspectivos de la Marina. Está, digamos que, continuando la búsqueda de estas personas que pudieran encontrarse con o sin vida entre los escombros. Y, bueno, vamos a ver si hay un parte más adelante para conocer si realmente hay personas desaparecidas tras esta explosión que no solo cimbró el edificio de Pemex y los edificios aledaños a Pemex. Debemos recordar que esta explosión ocurrió en un edificio que es el administrativo, es la llamada Torre B de Pemex. A su lado está la Torre Mayor de 54 pisos y 214 metros de altura, que es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, el segundo más alto de esta capital, Lueni. Aiza, muchas gracias. Vamos a estar atentos y vamos a regresar contigo en cualquier momento.